Y para impulso, en el evento semifinal estaba en disputa, en lucha de escalera, el campeonato de Crash, Ángel Metálico contra Starboy, contra Daya, contra el campeón Fénix. Qué nivel el que se ha vivido en Tijuana en este gran inicio del 2014. Hay muchos promotores, hay grandes, grandes talentos y grandes carteles. Y creo que Fénix tenía un compromiso muy, muy difícil ante Daga, ante Starboy, ante Ángel Metálico, que es de Tijuana. Y bueno, la verdad es que las emociones, las escaleras, las sillas y los buenos recursos estaban al máximo nivel ante una muy buena entrada. Un buen castigo de Daga para Fénix. Regresaba el Ángel Metálico para castigar a Daga. Después Starboy, la patada, el espalda y la caída fuerte sobre la esquina. Enviaban al Ángel Metálico el sillazo a la cabeza de Starboy. Después bajaba de esta manera Fénix. Aquí se atora con la cuerda superior el Ángel Metálico. Regresaba Starboy, que tenía el dominio de las acciones. Las cachetadas con Daga Cane y el Destroyer quedaban fuera de combate. Y arriba, para definir esta lucha entre el Ángel Metálico y Fénix, está Super Frankenstein. Y hay un nuevo campeón crucero en The Crash. El Ángel Metálico se convierte en el nuevo monarca.